El senador por el Departamento Uruguay, Horacio Amavet, que mucho le agradecemos. Horacio, ¿cómo está usted? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo anda? Un gusto, Silvio, visitar tu radio FM Riel y la ciudad de Basabel Basia. Bueno, Horacio, hace un tiempo que no nos vemos, pero estamos siguiendo muy... casi al detalle este tema que muchas veces no se comprende, porque cuando se habla de la justicia en la Argentina, que se habla bastante, hay algunos confundidos que creen que quienes llegan a ser magistrados o funcionarios de la justicia, los trae un plato volador, y en realidad hay todo un proceso en donde el Ejecutivo propone, hay una comisión que evalúa y lleva esa propuesta al Pleno y después se vota, y bueno, en una de esas instancias tan importantes está usted. Exactamente, sí, yo presido la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, como decís, Silvio, las propuestas vienen del Ejecutivo y previamente los jueces, Entre Ríos fue pionera en eso, rinden un examen ante el Consejo de la Magistratura, una institución que está integrada por colegio de abogados, por profesionales representantes de universidades, un jurado plural donde se establecen puntajes, se elevan las listas al Ejecutivo y el Ejecutivo propone. La experiencia que he tenido al frente de esta comisión es que creo que ha sido justo porque, fíjate que hasta ahora, se han votado todos los pliegos, no solamente en la comisión, sino después, cuando la presento al Pleno del Senado, se han votado por unanimidad. Así que, ahora, últimamente, casualmente, el martes próximo, se presentan los pliegos de dos integrantes en reemplazo del Tribunal Superior de la Justicia de Entre Ríos, la doctora Soalle y Portela. Y han tenido, estos propuestos por el Poder Ejecutivo, 189 adhesiones, en el caso de Soalle, la doctora Soalle, y el doctor Portela, 103 adhesiones y ninguna impugnación. Eso es muy importante. Porque nosotros, cuando nos llegan los pliegos, lo publicamos y hay 15 días, se publica en los diarios de la provincia, y hay 15 días para establecer impugnaciones o observaciones. Bueno, ha habido algunas observaciones en algunos casos anteriores, pero, ya le digo, las votaciones han sido por unanimidad, así que creo que se ha hecho un buen trabajo. Desde el Consejo de la Magistratura, de las propuestas, y ha habido consenso para que esas personas profesionales estén en los cargos de justicia. Horacio, cuando hay un fallo que no nos gusta, del signo político que sea el dirigente, fundamentalmente cuando le toca a un dirigente rendir cuenta ante la justicia, lo primero que utiliza como defensa es la arbitrariedad o que es víctima de una persecución política y que hay que democratizar la justicia. Entonces yo le pregunto, como integrante de una comisión tan importante y además como representante de un departamento, del pueblo de un departamento, si no es una suerte de ninguneo que hacen los que opinan eso, teniendo en cuenta que usted no es fruto de un repollo, usted llega a la legislatura porque pasó por un proceso electoral. Exactamente. Yo veo en la justicia de Entre Ríos, la miro con mucho respeto, digamos, creo que en general ha actuado correctamente, digamos, uno a veces las causas no las conoce en profundidad, pero me parece que es una justicia que tiene un buen concepto en general, inclusive en la población. Uno puede cuestionar a veces algunos centros de poder que sean, por ejemplo el caso concretamente de Comodoro Pi, los jueces federales, que ostensiblemente uno observa arbitrariedades, observa inclinaciones y juicios muchas veces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la coparticipación de Capital Federal. Eso, la coparticipación se hace en consenso y había un determinado porcentaje para Capital Federal. Macri, el gobierno de Macri, a través de un decreto, modifica esa coparticipación y le da una suma totalmente exagerada en compensación por la policía que pasaba a la capital. Alberto Fernández modifica esa suma y lo ajusta a lo que corresponde por el gasto de la policía. Hay que pensar que la policía en las provincias la pagamos no con fondos propios cada provincia. Y bueno, sale un fallo del Superior Tribunal dándole la razón y transfiriendo a Capital Federal. Entonces yo digo, a veces hay, porque digamos, un hombre del derecho se le hace muy difícil comprender cómo un tribunal superior avala un decreto. Eso pasó en tiempos de la dictadura, que los jueces en el 30 justificaron el golpe de Estado contra Yrigoyen. Era una justicia corrupta porque justificó un golpe de Estado, sacó toda una teoría justificando ese proceso. Y uno ve a veces en la justicia nacional sobre todo, repito, en los jueces de Comodoro Pi, el caso del fallecido Bonadillo, es decir, procesos muy raros que distan de una justicia realmente legítima, ¿no es cierto? Horacio, con ese mismo criterio se refiere Uri Barri a su situación. Sí, bueno... Y él no ha sido juzgado a nivel nacional sino por la justicia ordinaria de Entre Ríos. Yo creo que uno tiene que hacerse responsable de sus acciones, no tengo conocimiento profundo de la causa, pero creo que hay que respetar los fallos judiciales y para eso están los abogados defensores, para eso están las apelaciones, pero en general, en Entre Ríos no he visto fallos totalmente inconducentes. Corríjame si estoy metiendo la pata porque usted, aparte de legisladores, abogado y es profe, así que haga de cuenta que soy su alumno. Uri Barri hace un planteo a través de sus abogados al Superior Tribunal de Justicia entendiendo que es un error la cláusula transitoria que no le permite ser candidato a gobernador y vice porque se computa como mandato justamente el que él estaba ejerciendo al momento en que se hace la reforma de la Constitución. Y yo le decía a los oyentes de FMRiel de que eso no es una proscripción, es una cláusula transitoria que tanto su derecho de Uri Barri discutirla, que todos la podemos discutir. Ahora, no es que hicieron una ley al molde de una determinada persona para que una determinada persona no fuera o no sea candidato. ¿Digo bien? Sí, sí, no. Es decir, yo comparto el, no comparto el criterio de Uri Barri en el sentido que él se basa en que las leyes no pueden ser retroactivas. y él había comenzado, estaba en el segundo año en su mandato. Entonces, le aplican, le computan el año, digamos, eran dos años para gobernador, le computan ese año que ya había empezado. De cualquier forma, fue una cosa aceptada, puesta en la Constitución por unanimidad de los congresales, así que creo que eso es ya cosa juzgada y me parece que hay que admitirla así. Horacio, y termino el tema de la justicia. Cristina Kirchner tiene una condena en primera instancia. Lo mismo pasa con Uri Barri, lo quiero aclarar. Todavía faltan etapas por discutir en el ámbito de la justicia. Exactamente. Pero hay un ala del kirchnerismo, el más duro, que interpreta, además de cuestionar el fallo, hablar de persecución, de arbitrariedades, de que es una medida la que se aplica contra Cristina por un párrafo que tiene la sentencia que habla de que no podría, en caso de confirmarse, ejercer cargos públicos, que es una proscripción, que no puede ser candidata. Y la verdad que yo no soy abogado, pero lo poco que entiendo es que eso podría llegar a ocurrir en el caso de que la sentencia fuera firme, cosa que aparentemente va a demandar muchísimo tiempo hasta que eso ocurra. Sí, sí, yo creo que los procesos de la justicia a veces se transforman como una espada de Damocles, que, digamos, los procesos se aceleran o se... Es decir, hemos visto condicionamientos judiciales. bueno, el caso de Lula es un caso muy patente, estuvo dos años preso por causas que después se revirtieron, ¿no es cierto? Ha habido persecuciones judiciales. Yo creo que sin conocer el fallo ni los fundamentos, me parece que hay una animosidad de determinados jueces, porque me hago el siguiente planteo, digamos, por ejemplo, no se lo condena al ministro de Obras Públicas debido y se la condena a la presidenta por su posición, es decir, me parece que en el fallo este de Vialidad hay elementos inconsistentes porque hay que probar los delitos, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión de que hay una cadena de responsabilidades que el presidente es el último eslabón, ¿no es cierto? Bien, pero esa es una cuestión que en definitiva van a discutir ahora en la etapa de casación y eventualmente en la corte. Ahora, siendo el fallo el fallo hoy ¿no dice que Cristina no puede ser candidato? No, no, totalmente, sí, puede ser candidato, puede ser candidato. ¿No está proscripta? No, 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 Por eso, porque si no se confunde todo Horacio, por eso se lo pregunto. Exactamente. Bien, doy vuelta de página. Sí. La sequía, Horacio. Yo decía esta mañana leyendo el enésimo informe que hace la Bolsa respecto del, de lo que está pasando con el clima y lo que está pasando con los cultivos y las proyecciones de cosecha y yo no dudo corríjame si estoy equivocado de que los coletazos lo vamos a sentir hasta en el último rincón de esto que le está pasando al productor agropecuario. Sí, lo va a sentir el país ¿no es cierto? La principal fuerte de divisas digamos de los dólares que son tan importantes para manejar una economía lo genera digamos el proceso agropecuario a través de la agroindustria inclusive de los aceites de todos los derivados el 60% de las exportaciones son de ese origen y que generan los dólares necesarios. Esto es un fenómeno inédito que ya lleva tres años pero que se acentuó especialmente este año así que va a haber una faltante de algunos dicen 10 mil millones de dólares otro 12 otro más pero en esos números vamos a estar en un momento que es histórico para la Argentina porque yo viví peleando el campo peleando por las restricciones externas y las limitaciones que podían los países europeos para comprar nuestros productos hoy a partir de China y a partir del desarrollo asiático nuestros productos son totalmente demandados en el mundo y tienen precios excepcionales yo he trabajado administré el campo mucho tiempo y había época que trabajábamos a pérdida es decir que decíamos pero cómo no es que se va a revertir el precio porque no da hablo del caso del arroz pero cómo seguimos invirtiendo y cuando cosechemos a quién lo vamos a vender era dramático estoy hablando de años 90 digamos y y se fundió mucha gente se fundió mucha gente este miles de productores de pequeños productores y medianos productores entonces la pena que existe es que hoy existen buenos precios internacionales que hay una rentabilidad razonable en el campo a pesar de las retenciones a pesar de del dólar diferencial si uno saca una cosecha hace una diferencia entonces es como para que esté todo para explotar pero es una empresa cielo abierto y eso establece limitaciones y en ese sentido vamos a sentir enormemente la sequía yo se lo preguntaba porque seguramente eso también impactará en la recaudación de la provincia o en los fondos que reciba la provincia para sostener la actividad y fundamentalmente la obra pública que imagino yo es uno de los talones de Aquile por lo que el departamento de Uruguay tiene representantes en la legislatura entre otros lo tiene usted como senador lo ha conversado con Bordet si teniendo en cuenta que hay una economía y esto hay que admitírselo a Bordet de la provincia que podemos decir está mejor parada que la nación con números más ordenados puede buscar financiarse por esa guita que no va a entrar en el mercado de capitales el gobernador Bordet ha hecho una administración muy ordenada que se criticó al comienzo porque decían que se sentaba sobre la caja y no largaba los billetes para la obra pública pero hizo una racionalización muy importante yo estaba viendo cuando hicimos la reunión de presupuesto que la deuda de Entre Ríos bajó del 15 en 5 o 6 años del 15 al 6% del del ingreso de Entre Ríos es totalmente razonable y manejable tanto que empezó a amortizar él no tiene deuda bancaria no tiene tiene deuda en el exterior que se generó en el momento más álgido en el 2016 2017 500 millones de dólares que ya comenzó a amortizar y hizo la previsión para amortizar este año y el primer pago del año que viene ya hay plata reservada en el tesoro en el tesoro marcado en divisas este por cualquier problema cambiario que existiera están tomadas las previsiones así que y con respecto a la recaudación digamos va a influir naturalmente pero lo que más tributa son impuestos como el IVA como el impuesto a las ganancias este y va a incidir pero fundamentalmente va a incidir en los dólares que se precisan en la recaudación general interna tiene menos peso la sequía digamos estamos hablando de un 20% y es el 70% de las exportaciones pero en la recaudación interna hay otros mecanismos recaudatorios y otros digamos empresas y personas que tributan independientemente del campo ¿no es cierto? Horacio con respecto al tema tributario el gobernador anunció y ya puso en práctica que se eliminen la carga impositiva provincial a los consumos de la energía eléctrica y una gran parte de esa carga impositiva iba para el Fondo de Desarrollo Gasífero que ahora deberá garantizarlo la provincia sacando la plata de otro lugar digo hay obras como por ejemplo el gas en Santanita que a mi me conta que ha sido un desvelo de usted pero que todavía no se ha podido concretar ¿encuentra un nuevo escollo con esta situación? Sí el gobernador ha hecho muy bien porque en este momento donde Entre Ríos tiene en aspecto eléctrico cerrado el anillo eléctrico de las provincias que está mejor se han hecho inversiones muy importantes y el sistema eléctrico de Entre Ríos es de los mejores del país uno va a otras provincias y no hay electrificación rural va a corrientes un poquito para el norte límite y no encuentra electrificación rural en los campos acá hay sistema de riego hay se ha hecho inversiones significativas pero claro el ajuste de las tarifas ha hecho que me parece bien que circunstancialmente se verá más adelante pero me parece que ante la situación económica de la población el gobernador tome esa decisión yo en ese sentido tengo alguna autoridad moral o política para decir que creo que he sido el único intendente que no le puso impuesto a la electricidad es decir el vecino de Santanita no paga yo creo que el vaso es el 14 en Concepción de Uruguay el 15 16 y así todos los municipios tienen yo consideré que la obra pública tenía que financiarla por otro lado y con el 8,5 el 8,6 de coparticipación en la luz eso es suficiente para digamos atender el alumbrado así que los municipios también deberían hacer un esfuerzo en bajar para digo entre todos contribuir no es cierto nación provincia y para aliviar la situación de los vecinos bueno pero el fondo de desarrollo en definitiva se está tocando no sé de dónde va a salir la plata pero hay que garantizar de que no se caiga lo que está y se puede seguir avanzando y en ese avance está el tema del gas de sandalita y sí a veces la frazada es corta ¿no es cierto? pero no se conforma con eso no, no, no por supuesto por supuesto pero yo creo que a veces se pueden conseguir fondos extra digamos eso en el tiempo lo vamos a hacer yo tenía un proceso un proyecto muy ambicioso que era a la vera de la ruta 20 ir dotando de gas gas productivo gas productivo lo que pasa que ese proyecto es por las válvulas reducción que hay que hacer tiene un costo sideral es distinto llevar gas un caño de gas a la localidad hacer una planta reductora para el resto pero con las entradas eso me han dicho que encarece enormemente ha sido una de las trabas pero bueno yo creo que con el tiempo de tanto machacar algún día vamos a tener el acceso vamos a tener inversiones muy importantes en la zona el 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 otro día estuve en la licitación de la ruta 39 este de las 6 eso va a mejorar no solamente el asfaltado sino los accesos la iluminación de los cruces que tanto hemos sufrido en Basabelbaso en en Rocamora en en la unión de la 20 y la 39 todo eso va a mejorar y en esta primera etapa le toca se licitó digamos este ruta 6 antes de Tala a Basabelbaso creo que son 60 kilómetros el Palacio San José el acceso a Palacio San José y la rotonda casero y el tema de puentes hacia Uruguay y en los próximos meses se va a licitar Basabelbaso Uruguay es una inversión muy importante Senador con respecto a ese tema yo no sé si lo he hablado con usted pero si lo hice perdóneme de pecar de reiterativo pero han pasado desde la primer gestión de Montiel hemos tenido muy mala suerte en Basabelbaso con el tema de los accesos se hicieron y se rehicieron aunque nunca se terminaron el oeste el acceso este y el acceso este por la colonia número 2 sumado además el acceso por línea 23 de tránsito pesado que lamentablemente también ahí pasó algo con la compañía que lo estaba ejecutando era una obra muy importante y quedó a medio hacer digo ¿se podrá en algún momento decir en Basabelbaso no estamos con el corazón en la boca porque los accesos van a estar en buenas condiciones? Bueno yo creo que esta es una gran oportunidad que se presenta y digamos lo que no está contemplado a veces como ampliación de obra en una obra tan multimillonaria como es el tema de estos 60 kilómetros hay que aprovechar para incorporar digamos algún acceso y por supuesto que va a mejorar desde la iluminación que es un problema histórico que hay que levantar cable que hay que hacer todo de nuevo ahí que se hacen parches que no sirven y este cartelería mejorar Senador está sobrepasada la ruta en la capacidad que tiene más allá del deterioro por la gran cantidad de tránsito que tiene totalmente y esa dársena que está ahí ante las termas tampoco eso yo lo veo peligroso en fin va a haber que aprovechar para que eso se haga en eso y en el caso y en el caso del acceso este el acceso es hasta la policía para decir habitualmente hasta allí se hizo una capa de asfalto y eso quedó y hoy está detonado detonado bueno es una oportunidad por ampliación de obra tratar de incorporar esas mejoras a la localidad bueno pero se nos está detonando la 20 y bueno es el próximo paso es el próximo paso en partes hay que hacer digamos hay que levantarse de nuevo y en parte hay que hacer un bacheo profundo hay tramos que está bien la ruta pero sobre todo del Ibaros para basar el vaso es la parte más crítica y una parte pasando moscas hacia Villaguay también así que usted no es un especialista y no pido que haga un pronunciamiento respecto de qué es lo que ocurrió pero de acuerdo a la información que le habrá proporcionado porque imagino que lo habrá consultado en Vialidad en esa ruta en el tramo Basavilbaso Líbaros o un poquito más de Líbaros ¿qué ocurrió? hubo una mala ejecución de la obra mala calidad un abuso del peso que pasa por ahí una combinación de las dos cosas sí ahí yo he escuchado varias versiones por ejemplo que días muy fríos que el asfalto no estaba con la temperatura adecuado que se aplicó igual me han dicho no lo puedo comprobar no es cierto si no es un momento pero después del tiempo por ahí uno escucha comentarios que no se rechazaron eso no sé yo creo que es una conjunción de cosas el tema del control de peso nosotros presentamos un proyecto que toda ruta nueva debe llevar incorporado una balanza electrónica y eso fue aprobado así que espero que se se cumpla usted quería siendo intendente y después me conta que lo insistió como senador siendo ya senador otorgar alguna potestad para que haya un control un cuidado por parte de los municipios sí yo creo que con el tiempo en todas esas cosas los municipios van a tener que ir involucrándose yo creo que la descentralización de las decisiones y la toma de decisiones en el lugar es lo que mejor efecto tiene porque la gente del lugar es la que sufre los problemas nos pasó con el consorcio caminero que hicimos público-privado en Santanita que va a ser como una muestra como un botón en la provincia seguramente hemos recibido el apoyo del gobernador hemos recibido el apoyo del ministro de agricultura a través de una máquina y bueno el compromiso por un lado del municipio y incorporar a los vecinos a la participación y a la solución de los problemas Vialidad es un organismo provincial que es muy extenso con mucha gente con mucha cadena de decisiones yo creo estoy convencido que la pertenencia al lugar la inmediatez en las soluciones y la presencia controladora de los interesados hace que las cosas funcionen mejor esa es mi experiencia como intendente el ojo del amo engorde el ganado dice el dicho totalmente totalmente y el estado municipal en este caso como equilibrador o como valenciador para que los intereses particulares de un sector no se equilibren con las necesidades de otro es decir en fin digamos el productor tiene una mirada justa sobre los caminos pero bueno pero es bueno que esté el municipio porque en representación del conjunto de la sociedad es decir todos transitan los caminos entonces la responsabilidad común y en los municipios nosotros no tenemos que acostumbrarnos que a veces ocurre a que nuestra responsabilidad termina en el éxito urbano y la ruralidad en Entre Ríos es muy importante y si queremos un crecimiento de nuestra provincia en inversión y todo precisamos buenos caminos usted está diciéndonos con esto que está en contra de esos grises no es mío no es tuyo no es de nadie eso es para sacarse las responsabilidades es para sacarse las responsabilidades hay que asumir las responsabilidades porque las críticas igual están a veces no y las críticas si vos tenés malos caminos a quien a la presidenta Villarín la conocen a criticar a la intendente entonces la forma de que la cosa funcione es involucrándose me parece y dando participación yo estoy convencido a veces de que cuando el vecino sea un productor agropecuario sea un vecino común ve que la cosa es clara que los fondos se manejan en forma transparente que van a donde se solicitaron con el destino adecuado la gente responde y apoya esa es mi experiencia y por eso digo es muy importante involucrarse y el sentido de pertenencia para descentralizar y solucionar los problemas Horacio el tema sanitario nosotros estamos realmente muy orgullosos de nuestro hospital también se han desarrollado afortunadamente de manera positiva Villa Mantero la salita de aquí de Basavilbaso el hospital de Santanita el centro de salud de San Marcial etcétera pero como que la sensación que nos da en los momentos de más agudos problemas como lo fue en medio de la pandemia siempre como que nos está faltando un centavo para el peso y bueno sí siempre faltan inversiones por ejemplo ahora se está terminando el proyecto de ampliación y refacción del hospital de Basso el doctor Yonarengo siempre manifestó esa preocupación hemos trabajado en ese sentido y arquitectura departamental trabajó digamos intercambiaron con el hospital con salud y está prácticamente terminado y eso se licita muy pronto muy pronto una inversión muy importante en el hospital de Basso que lo merece porque es referencia en nuestra zona y que funciona bien es un hospital que funciona bien Horacio unidades de traslado para la gente me están planteando algunos vecinos que están en contacto con nosotros de la zona norte del departamento fundamentalmente no es el caso particular de Santa Anita que tiene pero en el caso de San Marcial dicen debería instrumentarse algún servicio público respecto de este tema del traslado para los pacientes de centros asistenciales más complejos es decir cuando no pueden quedarse solamente con la atención primaria en el lugar y que necesitan mayor complejidad caso Basavil Basso o la cabecera del departamento bueno es cierto yo creo que digamos los pueblos pequeños de nuestro departamento han ido tomando jerarquía el caso nombrá San Marcial San Marcial pasó de de junta de gobierno a comuna y está el compromiso del gobernador así lo hemos hablado con la ministra de gobierno con el gobernador junto a Gabriel Eijor el presidente comunal está el compromiso que se va a transformar en el municipio se va a crear un nuevo municipio en el departamento de Uruguay y ese va a ser San Marcial eso le va a dar recursos y posibilidades para mejorar la parte de salud e invertir en salud nos ocurre la provincia paga los sueldos los hospitales pero en Santa Anita por ejemplo el municipio pone plata para el hospital para las horas extra para que vengan otros profesionales se involucra bueno aquí lo hace la comunidad de Basel lo hace otra vez la cooperadora pero bueno como sea efectivamente eso ocurre ahora Horacio no sería estaría pecando de localista y está mal y está bien pero cuando mencionaba el tema de los accesos ya que mencionamos San Marcial San Marcial está cortada por la mitad por una ruta la que comunica la 27 que comunica la 20 entre San Marcial y Santa Anita y viceversa exactamente no quiere más bueno no quiere más no no totalmente totalmente ese es un acceso que en su momento fue un antes y un después es del del 2011 conseguimos que se trace que se haga era un ripio insoportable digamos este y precisa una inversión una una recapado y en parte hay que levantar porque está muy destruido el municipio sé que hace esfuerzo para emparchar y qué sé yo pero ya no va más está la promesa del gobernador el compromiso del gobernador me lo ha reiterado justo cuando se licitó la 39 estuvimos hablando y públicamente estaban distintos representantes públicamente dijo que próximamente digamos dentro de este año y en los próximos meses está viendo los fondos para licitar el acceso a Santa Liga no lo estoy despidiendo ni mucho menos Horacio pero a modo de balance en este tramo de su vida como dirigente político en el que usted estaba realmente cómodo muy bien a gusto en su pueblo y le toca ocupar una banca en el Senado ocuparla parcialmente porque gran parte del tiempo tuvo que hacer tarea legislativa de manera virtual con lo cual también tuvo que aprender de nuevas tecnologías ¿qué balance hace? ¿es una buena experiencia? ¿qué cambiaría de lo que cree que no lo dejó del todo cómodo? primero es una adaptación ¿no es cierto? porque yo soy un hombre que administraba empresa que estuve en el ejecutivo y pasar a un digamos un organismo colegiado donde uno es un bloque son 17 senadores es uno más uno por departamento hay que consensuar entonces a veces uno tiene idea y a veces es difícil concretarlo es otra cuestión ahora me he imblocado en la parte legislativa en forma importante es decir soy secretario de legislación general digamos presido la convención de asuntos constitucionales integro la convención de producción de puertos es decir he trabajado legislativamente pero no menos he trabajado con cada una de las localidades de nuestro departamento que me han requerido y puedo decir los seis las seis comunas que fueron creadas digamos San Marcial Moscas Rocamora Talita San Cipriano y Líbaros permanentemente cuando me requieren estamos solucionando problemas haciendo gestiones que se yo en Líbaros pero a veces no gestiones legislativas nosotros por ejemplo con el equipo de trabajo que tenemos hemos normalizado 60 instituciones en el departamento habremos creado unas 15 o 18 no sé exactamente pero doy un ejemplo el otro día fui la semana pasada a Líbaros y entregué la personalidad jurídica normalizada del club de fútbol de Líbaros que en el 2001 era el último balance y eso para un este a una localidad del interior para gente que digamos que está con con afición pero que le resulta problemático solucionando los problemas jurídicos contables darle una mano lo hemos considerado prioridad y así hemos normalizado muchísimas instituciones que bueno que es importante ¿no es cierto? porque yo creo que le dan vida a esa gente todo ese voluntariado que se mueve a través de cooperadoras cooperativas asociaciones sin fines de lucro son muy importantes en la sociedad y si no tienen personalidad jurídica no existen además creo no estar equivocado es el punto de partida para que si se quiere tramitar algo oficial y formalmente lo menos que tiene que tener es los papeles en regla exactamente nos ha pasado acá con los grupos de folklore semblanza jauchas la otra Calá hemos ayudado mucho en ese aspecto y creo que son cosas que parecen insignificantes pero que repercuten o solucionan problemas en la sociedad así que he estado de posición y lo mismo con un grupo de intendentes jóvenes que asumía los intendentes por supuesto ya tienen más posibilidades de tramitar digamos en forma independiente pero siempre tenemos un equipo de trabajo desde el Senado para apoyarlos en gestiones en seguir los trámites que son engorrosos y a veces se traban en escritorios intermedios y entonces todo ese trabajo silencioso invisible lo hemos hecho con mucha responsabilidad Horacio para no demorarlo usted yo quisiera tirarle algunos tips si usted dentro de lo que me pueda responder si es que tiene la información lo haga porque hay mucha gente que está del otro lado preguntándose por esas cuestiones por ejemplo el tema del albergue de la escuela agrotécnica bueno eso se licitó y pronto va a comenzar la construcción es muy importante es para 120 chicos incluido creo que 40 mujeres digamos varones y mujeres con un Zoom con un lugar para estudio con baños privados cada habitación que son de 5 chicos creo es un es una obra que se concreta dice usted ya está eso ya está licitado ya está y pronto va a empezar está adjudicada está adjudicada digamos estoy seguro que sí que está adjudicada bien y la escuela 9 me dicen los vecinos porque hubo un proceso que quedó desierto y se volvió a licitar exactamente eso no sé exactamente si se adjudicó pero creo que sí creo que sí tengo la duda lo mismo playón deportivo de la escuela técnica sí justo era lo que le iba a preguntar ahora bueno ese playón deportivo junto con otros 7 se licitó y quedó desierto porque no ofertaron o ofertaron muy por sobre iban a hacer una adecuación y eso también es otra obra que lo pidieron lo pidió la directiva la cooperadora este y lo he seguido al trámite y este se va a concretar usted es un hombre de fútbol y es un hombre de institución he estado mucho tiempo en el porvenir así que entenderá cuando los clubes reclaman Ramsar Junior por ejemplo me dice nosotros necesitamos una mano porque queremos cerrar el gimnasio no sé si hay formalmente un trámite con ustedes o a través de ustedes la gente de Peñarol habla sobre el tema de modernizar el tema lumínico porque buena parte del fútbol amateur las categorías mayores tienen que entrenar de noche que es el contraturno del laburo y con el costo que tienen las tarifas que si bien están subsidiadas para los clubes tener tecnología vieja es lo que ahorras por un lado lo gastas en mayor consumo son dos preguntas hablé de dos clubes lo de Ramsar estoy seguro que está en marcha no me acuerdo la iluminación de Peñarol pero en todo caso digamos que se comunica porque a veces uno digamos hay que hacer la propuesta hay que hacer el proyectito armarlo porque si no en el aire es muy difícil conseguir ¿no es cierto? así que estamos de posición de Peñarol otro día Atlético me pidió unas pelotas de fútbol ahí también me estaban preguntando a los de Atlético la tengo las tres no sé dónde se las dejo quizás a los de Atlético le avisamos que el senador anda con los balones de fútbol con tres balones no lo podré dejar acá y que lo retire Atlético no hay ningún problema bueno quedan acá y le avisamos a la gente de Atlético que vengan a buscar Horacio para ir terminando no sé si usted tiene algún tema me lo cuenta yo tengo un par de preguntas no 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 tema en especial digamos seguir digamos trato de trabajar no sé qué otra obra de acá que esté pendiente de las que yo he podido interferir hay una escuela la 33 escuela 33 barrio este claro que Rinaldi eso me lo planteó digamos y está está en marcha fue integrante de la cooperadora Daniel Rinaldi para adjudicarlo este el gabo de la escuela así si no no Silvio Horacio ayer se conoció el tema de cómo van a ser las elecciones a nivel nacional el calendario electoral si usted estuvo con Bordet que le dijo Bordet adelanta las elecciones las desdobla no las desdobla que miércoles va a pasar no larga prenda ahora estos días no he estado porque estaba en Buenos Aires pero no sé si tuviera un pálpito por ahí me equivoco para mí no se van a desdoblar no y su futuro Horacio usted le gustaría renovar aspira tiene un acompañamiento que va sobre justamente esa cuestión o le va a dar interna a Juana Mavete en Santa Anita no no mira me están preguntando muchos intendentes algunos sugieren que repita pero eso si te imaginas que es un senador en todo el departamento entonces tiene que haber acuerdo tiene que haber consenso y pensar que uno sigue siendo útil en ese lugar o quizá hay otra persona que pueda desempeñar mejor el cargo así que yo en el lugar que que corresponda o que se considere que puedo ser útil voy a estar no tengo ambiciones o egos de ningún tipo así que si me pide Juan que vaya de último concejal en la satanita y yo voy no lo enfrentaría Juan en una interna no no me gana me gana ahora me gana decir como siempre Horacio estamos a disposición hace un placer creo que hemos abordado todos o prácticamente todos los temas el tiempo es tirano dicen también usted tiene compromisos nosotros también los nuestros si hay algún tema que quedó pendiente seguramente nos va a faltar la oportunidad para que lo charlemos pero hay creo un hilo conductor acá por lo que aprecio lo que me pregunta la gente lo que me atreví a preguntarle porque no no pautamos absolutamente nada Horacio llegó nos saludamos se sentó abrimos el micrófono y salimos al aire que tiene que ver con yo lo resumiría la gente quiere tener mejor calidad de vida quiere ir a Santanita a pasear y estar seguro que no se va a matar a la ruta si no comete una imprudencia es decir que no cometa ir a un exceso de velocidad o después de haber tomado alguna sustancia pero no cayéndose a un pozo o al regresar que el cruz esté iluminado o si los chicos van a estudiar a una escuela agrotécnica como por ejemplo el caso de Basadil Baso que creo que la eligen mucha gente de la ruralidad de la zona que los chicos que para los padres ya es dolorosísimo que los chicos no estén en casa si van a pernoctar en un lugar lo hagan en un lugar con todas las condiciones no sé estamos hablando de mejorar las condiciones de vida normalito normalito no estamos pidiendo que te echen el acceso ni nada no no totalmente es así es así es nuestra preocupación en épocas difíciles en épocas de crisis no es soplar y hacer botellos en cuanto a obras de muchos millones o de miles de millones a veces pero hay que seguir insistiendo hay que seguir peleando hay que mostrar las necesidades de la zona y por ese camino estamos yo creo que es un gran paso adelante la 39 hacia Concepción del Uruguay pasando por Basado y El Vaso eso va a mejorar mucho la zona Rocamora está contento también porque tenía ahí una entrada muy angosta va a tener un ensanche en fin nos falta la 20 nos falta el deseo de Santanita y seguramente un tema que no abordé pero ojalá no pase nada pero va a haber que laburar creo que de manera comunitaria por el tema sanitario respecto de la avicultura porque está muy bien que nos actemos y hagamos bombo de que somos una potencia a nivel continental en cuanto a producción avícola pero por ahí no somos del todo cuidadosos con la cuestión sanitaria todavía en algunas granjas criamos pollo como era entonces con la gallinita en el fondo nos viene a visitar el tío y pasa y después aparece un bichito muerto y un desastre claro no no la verdad que esta crisis avícola complica la situación el gobernador está haciendo gestiones a través de Senasa para que se le permita exportar Entre Ríos Entre Ríos no ha tenido todavía ningún caso de gripe aviar pero ha habido en distintos lugares del país entonces está haciendo gestiones para que los lugares la gripe aviar ha abarcado yo tuve una reunión con Senasa en el INTA hace cuatro meses y me decía el presidente de Senasa que estuvo en el INTA decía esta esta peste vuela vuela y no la vamos a poder parar hace cuatro meses atrás porque viene con las aves migratorias y eso es incontrolable pero el Senasa tiene todo un dispositivo para que no se paralice la producción es decir toma medidas muy concretas y terminantes a donde hay un caso y aísla eso y se sigue pero bueno es una cosa que vino para complicar realmente porque somos el departamento con mayor producción avícola del país no es cierto no me quiero dejar con este pensamiento de un oyente sabe que lo había pensado pero nunca lo exterioricé así que el crédito es para él dice ya que se está discutiendo el tema de las de las rutas y la adecuación de las rutas sugiero pensar poner aliviadores de tránsito por la gran cantidad de camiones que hay que vienen de la zona de Rosario y de muchas otras provincias dice porque si no las rutas son complejas si yo lo había pensado yo lo había pensado porque si bien no está pensada una autovía entre Basavilbaso y la zona oeste de la provincia si podría tener aliviadores un tercer carril en algunos tramos como para que por el tema de los camiones totalmente si es una idea no es cierto pero yo creo que la 39 con el tiempo va a haber que hacer una ampliación porque por el movimiento de tráfico el tema de Rosario Victoria le ha dado un movimiento muy importante gracias que tenga un buen día muchas gracias Silvio siempre muy amable para poder expresar uno los pensamientos con total libertad gracias